De Texas pero erradicado en Houston Jackson entra con una derecha que se queda ahí Bien, la repetición en guardia zurda de este Collins Decía que los boxeadores zurdos podrían hacer un poco más de daño Sobre todo en la guardia, impresionante y en la mano derecha Que en cualquier momento explota en dinamita de este Julian Jackson Entra una vez más Collins solamente pintando Ahora conecta una buena izquierda Jackson con la derecha Una vez más y hace retroceder a Collins Ahora Collins bien de izquierda Y si dura el primer round Collins ya habrá hecho algo Porque los últimos dos oponentes de Jackson va a la lona Esta caída no cuenta como oficial Simplemente un resbalón El referente limpia los guantes y no cuenta como oficial Si, así es, resbaló, estaba aquí muy cerca de nosotros Y alcanzó a tocarlo Ron Collins Pero con un golpe como de conejo atrás en la nuca Lo alcanzó a rozar Creo que Collins es un boxeador de mucha movilidad Vamos a ver si aguanta el golpeo de Julian Jackson Así es, por ahora no ha encontrado la guardia Julian Jackson Ha buscado una buena derecha Lo tiene contra las cuerdas Y rápidamente recurrió al abrazo Ron Collins Si, lo mejor que ha demostrado Collins en estos primeros instantes de la pelea Es movilidad y rapidez Maneja muy rápido la mano derecha Y cuando conecta con la cierra Puede abrir un camino importante para llegar hasta Julian Jackson En el centro del ring Con la izquierda hacia adelante Julian Una buena combinación ahora de Ron Collins Pinta con la derecha únicamente hace retroceder A Ron Collins Y el referee Lupe García Pide que se separen Está agonizando ya el primer round Derecha buena de Julian Jackson Lo tiene en la esquina neutral contra las cuerdas Amarra bien Collins Y este round Al parecer Va a terminar con vida para Collins Vamos a ver el segundo round de esta pelea Bueno Julian Jackson Ha manejado muy bien los ganchos de derecha Haciendo blanco con cuatro Mientras que el retador Ron Collins Ha utilizado perfectamente bien la mano izquierda Conectando con impacto Tres ya de izquierda Una vez más Jackson tiene ahora Contra las cuerdas a Ron Collins Quien Con todo Se amarra y logra salirse Vuelve a separar nuestro referee mexicano Aquí viene Julian Jackson Hay presencia de knockout cuando no está boxeando Una buena combinación de izquierda Lo busca Jackson Por ahora ha fallado muchos golpes El hombre de Islas Virgenes Una buena derecha Que no ha hecho mucho impacto Pero fíjate David Que cada vez que Julian Jackson Suelta a la derecha Ronda en knockout A pesar de que Collins Se defiende bien Sin embargo cuando lo lleva a las cuerdas Hay ese ritmo Así es La mano derecha impresionante Aquí el BSI Recombine de palabras a Julian Jackson Que conecta a una buena izquierda Abajo a la zona blanda Una vez más contra las cuerdas La derecha Y Logra salir A base de todo Muchos recursos De Ron Collins Enconcha el cuerpo Y evita el contacto Sobre todo de esa temible mano derecha De Julian Jackson Vuelve a conectar abajo La derecha Lo tiene en la esquina Precisamente de Julian Jackson Conecta arriba y abajo Pero De no ser incómodo El golpeo de Julian Jackson ¡Eh! Lo conecta a la derecha Lo tiene contra las cuerdas Parecía en malas condiciones Ron Collins Sin embargo Logra reponerse Y sale Por pierna Sí, lo alcanzó Lo alcanzó con la derecha cruzada Y lo tomó en el viaje Collins Recargó las cuerdas Y eso le ayudó Pero Puso los ojos en blanco Le temblaron las piernas A Ron Collins Vamos a ver Amenazante Julian Jackson Estuvo ofensiva La derecha impresionante Se tambalea A Ron Collins Pero contesta Con un par de izquierdas Muy buena Y ahora llega Jackson Con las cuerdas Collins Está fuera Del cual El álbum del referee Llama una vez más A boxeo Reaccionó Collins Vamos a ver El segundo round Ha resultado De los dos lados Despertó de pronto Collins Aunque parece Algo golpeado Busca con la derecha Julian Jackson Y Lupe García Los vuelve a separar Una vez más Pintando con la derecha Busca El mejor camino Vuelve a fallar Ha fallado mucho Julian Jackson Pero Eso lo ha provocado La movilidad Mucha De la Rapidez De Ron Collins Es muy rápido Collins Se quita muy bien los golpes Sobre todo arriba Y una mano izquierda rápida Pero No aguanta Se ve que no aguanta Los golpes Están poderosos Cuando está a punto De terminar El segundo round De esta pelea Entre Collins Y Jackson De peso medio Vamos a regreso Bueno Nos sorprendió En este round Dos ganchos de izquierda Fenomenales De Ron Collins Mientras que manejando Gancho derecho Con precisión Julian Jackson Tal parece que Tiene el camino En este tercer round En el centro De bajo el referee mexicano Collins Un intercambio de golpes Regresa Regresa Collins Que mueva un poco más La mano Y sin embargo Lo ha soportado Lo ha soportado Todo de pie Por el momento Julian Jackson También denota Un poco de cansancio Un rival con No caber Con tantos No caos No está acostumbrado Nunca A distancias largas Y por eso Mientras la pelea Se haga más vieja Creen los especialistas Que Jackson Podría tener menos Oportunidad Frente a Ron Collins Collins le conviene La distancia corta Y la pelea larga Fíjate David Que es más rápido Collins En el golpeo En corto Pero Cuando van a la distancia Jackson es peligro Sobre todo Con la mano derecha Que aquí vuelve a remeter Y mantiene A la distancia A Ron Collins Entra con la izquierda Ahora Collins Han insistido Que golpeen mucho Con la derecha En su esquina Para tratar de frenar Sobre todo La condición Letal De la mano derecha De Julian Jackson En el centro Va al abrazo Y se cae Ron Collins Está cansado Está cansado Pero aquí lo jaló Ahí que amonestara A Jackson Porque jaló demasiado A Collins Y el referido Estaba muy bien Ya lo había Recomendido de palabra Lupe García Arriba Arriba Del cintrón Dice Es impresionante David La fortaleza De estos boxeadores Cuarto round Ambos están completos Más cansado posiblemente De Ron Collins Porque ha recibido golpes Más fulminantes Pero Ha demostrado Que es un boxeador Que asimila el castigo Así es Así es Lo ha tomado Y se ha mantenido De pie A pesar de todo Y mientras más avanza La pelea Insistimos El golpeo De Jackson Será menor Y las condiciones De Collins A lo mejor Un poco más seguras Vamos a ver Una esquina Lo lleva Con la derecha Es impresionante Cada vez que la derecha Estalla Un golpe un poco Bajo Aquí el referee Lupe García Viene a separarlos Chocan los guantes Apenas golpeando Con la izquierda Julian Jackson Collins ahora Insiste con la derecha Y parece un poco Más recuperado El retador Vuelve a entrar Con la derecha Julian Jackson Se encontra Y busca Por supuesto El boxeo que mal le conviene El retador Que es el boxeo En corto Meterse a la guardia De Julian Jackson A darle espacio Para que esta mano Derecha estalle En el centro del ring Los últimos segundos Del cuarto round Una buena combinación De Ron Collins Hace retroceder A Julian Jackson Y ahora el metador Tiene contra las cuerdas Se va a acabar el cuarto Pero Collins Ya ha enseñado Que es un boxeo de peligro Es rapidísimo Collins Acaba de meter Tres izquierdas Rapidísimas Al rato de Julian Jackson Y volvemos Bueno vámonos Vámonos al quinto round Pepe Ramón pues se perdió la iniciativa De Julian Jackson Vamos a ver si la recupera En este round El quinto round Ya es la pelea Muy larga para Julian Jackson No ha llegado Un sexto round Un quinto round Hacía un buen tiempo Aquí hace estallar Una vez más La derecha En Ron Collins Quien se abraza El referee Justo García A punto de intervenir Pero David Que el round anterior Fue para Collins Terminó muy bien A tambor vaciente Así es Prácticamente llevó Contra las cuerdas A Julian Jackson En el centro del ring Este boxeo le conviene A Collins Que de pronto estalla Moviendo mucho Su mano derecha Y en la guardia zurda Que hace mucho daño A un derecha Aunque a la derecha De Jackson Siempre estará presente Fíjate que en corto Collins Tira mucho el upper Y abajo y arriba Colecta muy bien Y muy rápido Sin embargo Jackson tiene el poder Y quien tiene el poder En la pelea De esta categoría Explota en cualquier momento Así es Ahí está la combinación Un gancho De derecha De Julian Jackson De trataría Collins Y una vez más Está a punto de ir a la lona Con la derecha Castiga Lo lleva contra las cuerdas Julian Jackson Lo tiene la derecha Y se acabó Vamos a ver Está la lona Lupe García Envía un vestido neutral A Julian Jackson La fuente de protección Para Collins Quien se ve noqueado Se ve muy mal Vamos a ver la decisión Fuera Se acabó la pelea Julian Jackson Conserva El campeonato medio Del consejo mundial de boxeo La derecha La derecha Explicita como lo habíamos dicho Collins boxea bien Boxea bien en corto Pero la derecha Explosiva siempre Que tiene un boxeador De la categoría De Julian Jackson Hizo eso Explotó en un momento determinado Fue durísima La vamos a ver seguramente En repetición Se arrodilla en el coelátero Julian Jackson Y pues señoras y señores Hemos visto una pelea Muy espectacular Muy emocionante Con dos buenos boxeadores Y uno de ellos Muy explosivo Impresionante Sobre todo con la mano derecha Así es Un gancho de derecha Fue el que desequilibró En este quinto round Dejó abierta La guardia El retador Ron Collins Por meter un gancho Izquierda Bien leído Por el peleador Julian Jackson La contundencia El golpe de Jackson Fue definitiva Con la mano derecha Fue lo que le abrió La victoria Había ablandado Ya al rival En el tercer round El cuarto round Un poco de administración De Julian Jackson Pero en este José Ramón Realmente aquí Como van a ver En la repetición Ahí está la derecha Funcionando a todo Lo que da de Julian Jackson Sí, le conectó Derecha, izquierda Jackson Es muy fuerte El peleador Ron Collins Se fue hacia atrás Totalmente desmadejado Recargó en cuerdas Vino otro derechazo Muy fuerte Muy directo al rostro Insistió Jackson Lo midió Y terminó por bloquearlo Creo que Collins Demostró que es un boxeador Rápido, hábil Pero indudablemente Quien tiene la pegada Tiene el poder Y el cambio En cualquier momento Otra vez Estamos viendo claramente Esa derecha y la izquierda Cruzada muy buena De parte de Julian Jackson Sí, el poder De la mano derecha De Jackson Es impresionante Y sobre todo Como mencionaste Fue un poco de convenía A Collins El boxeo cerrado El boxeo en corto Para buscar la mayor cantidad De golpes posibles Había terminado muy bien El round número 4 Puso contra las cuerdas A Julian Jackson Y este fue el desenlace En el quinto round Es la victoria número 42 Antes del límite Para Julian Jackson Ya tiene 44 victorias 42 locauxes